Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a preparar fagioli a lucheleto. Se trata de un plato típico de la Toscana, es un plato típico italiano, es un contorno o sea un acompañamiento pero nosotros lo convertiremos en un plato principal. No voy a hacer la versión de la Toscana porque lleva salvia y yo en este caso no tengo salvia y como estamos confinados no quiero salir para ir a buscar salvia y también porque voy a seguir la receta de la madre de Alex. Ella me dijo que se utilizaba laurel pero no le gusta mucho el laurel, entonces en lugar de laurel le pone rosmarie. Yo voy a unir las dos versiones en salvia pero con laurel y rosmarie. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes para estos fagioli a lucheleto. En realidad se utilizan los fagioli cannellini pero aquí yo no he encontrado y entonces voy a utilizar unas alubias blancas normales. Después tendremos plaga kombu para la cocción de las alubias y para la cocción también de las alubias vamos a utilizar una cebolla y una hoja de laurel que tengo ya seco de mi árbol de fuera que tenemos con laurel. También necesitaremos un poco de sal y pimienta negra. Y para hacer la salsa de tomate porque son como unas alubias con salsa de tomate utilizaremos ajo y luego ya machacaremos y tal, romero y una hoja de laurel. Y también necesitaremos un pote de tomate triturado. Si tenéis vosotros los tomates lo podéis hacer, yo utilizo este. Es muy importante cuando vayáis a comprar tomate que os fijéis en los ingredientes porque muchos llevan conservantes o lleva, bueno, cosas que no nos van bien para nuestro cuerpo y sobre todo muchos llevan azúcar. Y yo cojo este, que básicamente, ¿dónde lo pone? Ingredientes aquí, lo pone en catalán y en castellano, tomate procedente de cultivo ecológico y biodinámico. O sea, esto solo lleva tomate, ni azúcar, ni ningún tipo de conservante, ni colorante, ni nada. Cuando vayáis a comprar tomate que sea así, sin azúcar sobre todo. Y necesitamos un poco de aceite, que sea de calidad, ¿vale? Aceite de oliva virgen extra. Después pimienta y también un poquito de sal. Aquí están todos los ingredientes. También necesitaremos, de momento he puesto un litro y medio de agua y creo que será suficiente. Aquí la tengo caliente y necesitaremos dos ollas. Una para la cocción de las alubias y la otra para la cocción del tomate. Creo que quizás necesitemos más, pero ya lo miraré después. Entonces, podéis saltaros el paso, obviamente, de cocinar las alubias si no queréis, si las tenéis cocinadas. En mi caso siempre prefiero cortar las alubias. Entonces, la cebolla simplemente la voy a pelar. No creo que tarde mucho en erguer el agua. No sale la piel. Vale. Ya está a punto de erguer. Voy a preparar un poco más, por si acaso, de agua. Así la tengo preparada. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la cebolla, el laurel, alga kombu, sal y obviamente las alubias. Aquí tengo 400 gramos de alubias en remojo durante toda la noche. Esto ya hierve. Pongo la cebolla, el laurel, una pizca de alga kombu, una pizca de sal, y las alubias. Sí, y el agua es suficiente. No hará falta calentar más. Vale. Taparemos, para que vuelva a hervir, un litro y medio de agua en el final. Taparemos para que vaya a hervir y iremos deseskumando. O sea, la que salga la espuma la retiraremos. Mientras se cocina esto, vamos a preparar el sofrito de tomate. Vale. Voy a faltar esto, que ya hemos terminado. ¿Hay algún motivo para quitar la espuma? Bueno, pues porque a mí me enseñaron así. Supongo que sí, ¿no? No lo sé. O sea, cuando he ido a cursos de cocina y todo, pues me dicen que se tiene que deseskumar. Y siempre he visto a mi madre deseskumando las lentejas o las legumbres. Entonces, ahora voy a pelar y machacar el ajo. En la otra olla voy a preparar el tomate. Si vosotros ya tenéis, repito, esto, no hará falta, si tenéis las horribles cocinas, no hará falta que hagáis las dos ollas. Empezaréis desde aquí. Vale. ¿A ti te gustan, Alex? Sí. Mucho. Son buenas. La cantidad de ajos, hacerla... Es que a mí me encantan los ajos y siempre pongo muchísimos, ¿eh? Pero si nos gusta tanto, pues hacer con menos cantidad. Entonces... Voy a encender. Pondré fuego así bajo. Y pondré un chorrito de aceite. Voy a machacar los ajos. Y ahora los cortaré. A trozos distintos. Vamos a machacar un poco más y ya los pondré. En la sartén. Cuando decís salsa de tomate, como ahora, mejor un cazo que una sartén. Simplemente porque salpicará mucho menos y ensuciará mucho menos. Sí. Ya tenemos el ajo frito y vamos a incorporar el romero. El romero lo voy a pasar aquí porque si no es demasiado fuerte. Pondremos el tomate, vigilar, que ahora seguramente saltará. A ver... El tomate, como más tiempo lo dejéis, mejor. A fuego lento y que vaya así. No os podéis despreocupar, sólo se tiene que mezclar de vez en cuando. Vale. Ya tenemos entonces incorporado aquí el aceite, el ajo, el romero y el laurel. Oh, aquí me que huele ya. Ahora pondré un poco de pimienta negra y un poquito de sal. Vale. Esto... Ya sale la espuma. Bueno, ahora continuaré aquí, eh. Como aquí veo que sale un poco. Tampoco hay mucha, eh, de espuma. A ver si puedo sacar algo, pero creo que no. No. Bueno, si hubiera espuma, pues lo que haríamos sería ponerla aquí y luego la tiramos. Pero en este caso no hay. Esto va a tardar unos 40 minutos. Vale. Entonces... Aquí. Está apagado. Vale. Voy a mezclar. Y lo dicho, tiene que estar a fuego lento durante mucho tiempo. Ahora esperaré que rompa, hacer el chup-chup y luego lo taparé para evitar que nos manchemos. Al menos, me ha dicho la madre de Alex, que tiene que estar 20 minutos. Yo lo voy a dejar durante todo el tiempo de cocción. Lo voy a tapar. Y aflojaré. Y mientras tanto, que se vayan cocinando. Aquí hierro bastante fuerte. Así que voy a bajar. Y, básicamente, ya no solo nos queda esperar a que se hagan las alumbias y que se hagan la salsa de tomate. Es una receta bastante fácil. La preparación es fácil y simplemente tenemos que esperar el tiempo de cocción. Volveremos cuando ya estén cocinadas las alumbias y la salsa de tomate. Ya. Vale. Entonces, aquí ya tenemos las alumbias cocinadas con caldo. Y aquí la salsa de tomate ya espesa. Lo que vamos a hacer es poner alumbias. No pasa nada si cae el líquido, ¿eh? A la salsa de tomate. Voy a mezclar a ver cuantas hay. Pongo un poco más. Una cucharadita más. Así ya, ¿cómo lo ves? Sí. O pongo un poco más todavía. No, porque si no se hará muy espeso. Así ya, ¿cómo lo ves? Vale. Y ahora pondré una cucharadita o dos de solo caldo. A ver cómo está. No. ¿Pongo más caldo? No. ¿No? No. ¿Seguro? Sí. O sea, tiene que ser sí para comerla con cucharas. Ya, pero se tiene que cocinar durante 20 minutos. Pues entonces sí. Y ahora mezclo. ¿Vale? Un sobrado alubias. Con esta. A hacer otra receta. A hacer lo que queráis. Yo creo que con 200 gramos ya tendréis suficiente para hacer la cantidad que he hecho yo. ¿Vale? Entonces. A hacer otra receta. Ahora. Voy a encender. Y. Esperaré. Unos 15-20 minutos. Hasta que todo se vuelva. A hacer. Si veis que se queda sin agua. O se queda muy espeso. Antes de los 15-20 minutos. Podéis añadir poco a poco un poco de caldo. Este. Veremos el resultado. Unos minutos. Veremos el resultado. De los fagioli al lucheleto. Os voy a servir. Veis que está bastante espeso. O sea. Tiene que estar espeso. No es líquido. Uno. Y dos. Aquí tenéis. Aquí quedan para otros dos boles. Huele fenomenal. En serio. Y aquí tenéis un plato. Que si ya partís de la alubia cocinada. Va a ser un plato muy rápido. Porque lo único que tendrá que hacerse es cocinarse durante 20-30 minutos el tomate. Si no tenéis mucho tiempo. Añadir la alubia. Y otra vez. Pues unos 15-20 minutos. Un plato súper nutritivo.